Bueno, hoy estamos aquí con Juan Echanube porque el viernes se estrena en Amazon la serie Desaparecidos y yo, Juan, quería que me explicases un poco qué va a poder ver el público en la serie Desaparecidos. Bueno, va a haber un procedimental policial, es decir, este es el género en el que está encuadrada la serie. Cuando decimos procedimental, quiere decir que el espectador puede contemplar a través de nosotros cómo hace su trabajo cotidiano la policía, en este caso, y no solo la policía, sino la gente que de alguna manera está implicada en la búsqueda y encuentro de estas personas desaparecidas. Esto es el, digamos, esto es el caldo de cultivo en el que se maneja todo esto, digamos, ¿no? Y háblanos un poco más de tu personaje, de Santiago Abad, que es el jefe de esta brigada. Pues este policía es un policía de raza, es un policía de larga experiencia, está cercano a la jubilación, pero digamos que ocupa ese lugar en la policía en el que los puestos de mando ya a la edad depende un poco, si se jubilan, si no se jubilan y pasan a responsabilidades, incluso políticas de interior, en fin, todo un entramado que es muy interesante y que yo creo que poco a poco, no solamente en esta temporada, sino en posteriores temporadas, se podrá incluso diseccionar y mostrar al espectador, porque es fascinante. Pero digamos que todo este... Sí, dime, dime tú. No, 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 continúa, continúa. No, dime, dime. No, que como habías mencionado lo de posteriores temporadas, está ya asegurada la continuación de la... No, 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 yo te hablo de lo que... Mira, yo cuando... Yo he hecho series que no se han llegado ni siquiera a terminar el piloto, o sea, las vicisitudes de producción del audiovisual en este país son poco menos que peculiares, ¿no? Es decir, que sé lo que es el éxito roto y sé lo que es que no vea algo ni los curiosos. Es decir, si yo te expreso mi deseo de que la serie funcione, que creo que va a funcionar. Y entonces, como es un procedimental, es decir, que no tiene una trama cerrada, no se ha acabado la historia, sino que después de 13 capítulos sigue funcionando el leitmotiv de la serie. Y es nosotros seguimos buscando. Es decir, que hay una posibilidad de que esto pueda llevarse a cabo. Entonces, para desarrollar posteriores temporadas y posteriores tramas, evidentemente, podremos tener acceso a más material para poder mostrar al espectador. Eso es a lo que me refería. Pero, desde luego, yo soy un tío entusiasta y optimista. Y sobre todo que he visto los 13 capítulos. Y tengo ya una cierta experiencia. Entonces, no creo que me equivoque, pero yo no estoy hablando, a lo mejor, de un bombazo. Todos esperamos un bombazo. Yo no tengo, mi sistema de análisis de pensamiento no funciona en esos niveles. Sino que yo sé cuando hay algo que es casual o gratuito y cuando es algo que la gente va a poder empatizar. Porque mi trabajo es provocar la empatía. De acuerdo. Y tomando un poco esto del procedimental, hace muchos años que en España se había optado por tramas más continuas en vez de tramas que son como episodicas. Entonces, ¿tú crees que esto puede aportar a la serie más posibilidad de continuación? Porque es verdad que, a lo mejor, en ficciones que tienen como una trama, estirarla más. Es como, al final se desgasta la serie. Pero yo creo que, en este sentido, en ficciones de este tipo, nunca llega a desgastarse porque tiene una trama en cada capítulo. ¿Le ves más posibilidad de continuación? Bueno, es un análisis, Carlos. Pero date cuenta. Hay un análisis anterior. No todo lo bueno funciona. Y no todo lo malo no funciona. Es decir, nos tenemos que situar en el viejo concepto de que si todos tuviéramos el secreto del éxito, nadie fracasaría. Y no se trata tampoco, es que la palabra fracaso es una palabra fea del diccionario. Pero lo que no va, lo que no funciona, puede ocurrir por muchos motivos. Entonces, casi te diría que el hecho de que una cosa se convierta de dominio público, como el éxito de una serie de televisión y demás, depende también un poco del azar, si quieres que te diga la verdad, Carlos. Entonces, finalmente tú te tienes que centrar en que tu trabajo sea impecable, joder. Entonces, evidentemente, todos los que trabajamos en esta serie, y en casi todas las series, por no decir en todas, todos somos profesionales que ya hemos hecho muchísimo. Yo empecé haciendo televisión en Super 16, Carlos. O sea, yo viví la retransmisión, las primeras sitcoms, cuando yo grabé Hermanos de Leche, lo hacíamos en un plató con las grandes cámaras de Antena 3, aquellos monstruos con los zoom, canon, caja, ¿te acuerdas? Y tenías cinco cámaras en el plató que solo para montar el set se llevaba media jornada. Y ahora estoy trabajando con cámaras Alexia que son hipersensibles a la luz y que toda la iluminación se hace con unas tiras LED. O sea, que el camión de luces, el camión de luces por primera vez en los rodajes es casi más pequeño que el camión de cámara. Y tú, ¿cómo ha cambiado las cosas? Entonces, yo creo que lo bueno que tiene frente a otros policiales y procedimentales y tal, fíjate, no hay más que ver la unidad. Además, como es un producto de la plataforma, no tengo ningún problema en ni siquiera cortarme en la opinión. Joder, a mí me encanta la unidad. Me encanta ver que mis compañeros están haciendo un producto internacional, joder, que rebosa calidad por todos los poros y caronte y tal y las madres y todo. Pero dentro de los géneros, lo bueno que tiene las plataformas es que es un catálogo. Es como la venta por catálogo. Al final, yo buscaré lo que quiero. Pero me estoy haciendo yo la televisión. Dentro de eso, dices, pues mira, aquí tenéis esta oferta. Trece capítulos de procedimental de última generación española. Y ahora quería preguntarte un poco por la relación que va a tener Santiago con el resto de personajes. Porque, por ejemplo, los personajes de Michel y de Elvira tienen un pasado relacionado con las desapariciones. ¿Santiago también va a tener un pasado así? Hombre, la desaparición del hijo de Carmen, del personaje que interpreta Elvira Mínguez, se debe fundamentalmente a la mala práctica de Santiago. O sea, el niño de Carmen, Pablo, es el niño que busca, es el que no le deja dormir a Santiago. Santiago pierde la pista de Pablo cuando podía haber pillado a los niños que, en fin, es que no se trata de spoilear nada. Pero si Santiago hubiera procedido como tenía que haber procedido, en vez de saltarse la cadena custodia a una prueba, ese niño seguramente hubiera aparecido. Y no solo eso, sino que la vida policial de Santiago Abad le provoca inmediatamente, y eso lo sabemos desde el primer día, desde que le vemos entrar en su apartamento, le provoca una soledad y una destrucción familiar y vital increíble. Increíble. La única compañía de Santiago, más allá de su trabajo, de todo este submundo de los criminales y las desapariciones, es un perro guía, antiguo perro policía y rebajado del servicio, como pasa con los perros policías, que son adoptados a la sociedad civil después de haber trabajado desactivando explosivos, encontrando a hijos de drogas o desapariciones en grandes catástrofes, en fin, todos estos perros. Esta es la compañía de Santiago. Algo que me pareció enormemente importante en la construcción del personaje, además, y que yo insistí mucho que el perro fuera un perro de unas características distintas y que, aunque yo no lo contara en la serie, yo necesitaba sentir que era otro juguete roto, como yo. Y en esta ficción, al ser una ficción, como hemos contado, de un procedimiento mental, es una serie que cuenta con muchas incorporaciones en cada capítulo o con muchas colaboraciones especiales. Entonces, quería preguntarte, una serie en la que has estado muchos años ha sido Cuéntame, ¿te gustaría que algún compañero de la serie participara en algún capítulo de la hipotética segunda temporada? Han pasado. Compañeros que han trabajado capitularmente en Cuéntame, que ya teníamos una relación de haber trabajado, han pasado por la serie. Los protagonistas no es normal que pasen, pero yo te explico por qué. No quiero que se vea en esto ningún extraño de comportamiento, y mucho menos por mi parte. Ya se acabó el tiempo en el que yo fingía no acordarme de un hecho bastante problemático en mi vida. Pero hubo un tiempo en el cual yo no quería entrar y tal, pero ahora no voy a jugar con el mundo Cuéntame ni a mi favor ni de ningún tipo. Sí que sé que muchos compañeros que han trabajado en Cuéntame han trabajado en desaparecidos. Y de la misma manera que yo no había trabajado desde hacía por lo menos 12 años para Mediaset, hay un pacto que algunos cumplen. Y en este caso sí que, por ejemplo, mi amigo Manuel Villanueva es muy escrupuloso, como caballero que es, y es que cuando los actores estamos trabajando en otras cadenas, no se nos toca desde otras cadenas para ofrecernos nada, porque si todos tocáramos los repartos, las producciones no se podrían llevar a cabo. Es decir, en Desaparecidos es muy difícil encontrar un transfer con Antonio Alcántara, o Mercedes Alcántara, o Ricardo Alcántara, o Tony Alcántara, o Inés Alcántara, o Herminia Alcántara. Es muy difícil porque eso provocaría una distopía en el espectador muy grande, porque una cosa es una ficción histórica contemporánea como es Cuéntame y otra cosa es un procedimental. Entonces se produciría una distopía espantosa para unos y para otros. Pero en todo caso sí que te diré que el nivel de casting de este proyecto no desmerece al de Cuéntame, que es un casting que ha sido, es y será siempre modélico. Porque una de las cosas que se tiene que reconocer a Cuéntame, yo soy el primero que lo reconoce, y no hablo por mí, sino hablo por ellos, es el que en ningún caso han jugado a la baza de poder componer repartos que no tuvieran realmente el nivel que se pretendía para la serie. De acuerdo. Bueno, sí. Estoy encantado.